suscríbete o te rajo el puto cuello las pelis de superhéroes vamos tenemos que parar esto estamos ya en el punto en el que se están haciendo pelis de superhéroes que nadie sabe quién coño son se están haciendo pelis de personajes que no sólo no existen sino que encima la tienes que buscarlos en la wikipedia o sea superman batman spiderman bien hulk wonder woman capitán américa bueno venga pero a partir de aquí alex ubago es más conocido que esta gente ant-man el doctor extraño morbius el caballero luna pero quién coño es esa peña quién será el próximo el capitán mierder sin título 83 el doctor no me suenas y luego están los crossovers batman contra superman iron man y el capitán américa luego los vengadores y spiderman ahora spiderman contra venom porque no sacáis spiderman contra supereñe o batman contra danonino maría patiño versus predator y porque ahora está de moda que en estas pelis salgan 200 superhéroes joder que sale más gente con poderes que gente normal quiero pensar que en la dimensión de los superhéroes los superhéroes lo flipan con las pelis de gente normal me imagino aquaman yendo al cine a ver joserra la historia de un repartidor de globos sin poderes que está estudiando una oposición y ojo a mí hay pelis de superhéroes que me gustan dark knight es la hostia el protegido es increíble kikas mola un montón claro que hay excepciones pero os acordáis cuando los 70 empezaron a rodarse como churros westerns italianos para exprimir la gallina de los huevos de oro y mucha gente empezó a referirse despectivamente a ellos como spaghetti westerns pues las pelis de superhéroes están pasando por ese momento ahora mismo hay una sobreexplotación que vuelve ridículo el género y en vez de alejarse de los lugares comunes del género para evitar el ridículo estas pelis abrazan un cliché tras otro copiando a sí mismas regurgitando sus propias fórmulas y colaborando al tópico de que ese de que ese cine es para niños y para peña retrasada últimamente las pelis de superhéroes intentan ser tan divertidas que se han vuelto aburridas porque sabes que después de una explosión va a venir otra explosión y después de eso un cambio de stan lee vendiéndote un nft detrás de una explosión y si es verdad que dc ha hecho mierdas como castillos la liga de la justicia green lantern batman contra superman aquí llega con demor pero al menos también están haciendo pelis adultas y diferentes como el joker a la última de batman y en cambio marvel pues ahí está pues no sé haciendo pelis idénticas entre sí que parecen hechas por un algoritmo y editadas en un croma por el mismo tío que hace el youtube rewind si las pelis de marvel fuesen una persona si las pelis de marvel fuesen una persona serían ese chaval de 12 años que va en longboard bebe monster y que tiene su canal de youtube un banner con fuego explosiones que pone jose luis barra baja lol antes antes las pelis de superhéroes eran algo con lo que te podía sentir identificado porque hablaban de cosas que podía relacionar con tu vida porque representaban problemas más o menos reales evitar que el joker promoviese el caos urbano intentar que mary jane no descubriese la identidad secreta de su novio ahora las cosas a las que se tienen que enfrentar los superhéroes son evitar que un alienígena super poderoso se haga con las gemas del infinito para añadirlas a su guante mágico y así aniquilar toda vida humana y controlar el universo pero a quién coño le va a pasar eso en su vida a nadie yo el otro día hice unas lentejas y me quedaron demasiado saladas eso es un problema de la vida real no lo de tanos las pelis de superhéroes han perdido el contacto con el mundo real de hecho hay más drama en un vídeo que me saltó el otro día en youtube de una entrevista al spiderman de la plaza mayor que en toda la saga de los vengadores así que pelis de superhéroes sabemos que seguís dando muchísimo dinero pero si queréis evitar que en tres años se demuestre que esto era una moda pasajera tenéis que dejar de parecer todo el rato la intro de un vídeo de logan paul fulanos y y jorge georgia yo os pregunto hay demasiadas pelis de superhéroes que opináis hombre nunca suficiente para mí nunca su nunca es suficiente que tú te has visto a la de jantí como no ganchu y la de jantí y es verdad que tres santi morbius y caballero luna no tienen tantos seguidores como percebes y gredos es verdad que ahora mismo estirando el chicle está un poco por encima el día que ha estirando el chicle le han fallado todos los colaboradores y llaman a troncha el moncha troncha el moncha tiene más seguidores que el caballero luna pero que no para la fiesta por favor que nunca que nunca más la fiesta que dice el chat por ahí dame más gente con pijama dicen la gente quiere más eh quiere al doctor mierda ocho apellidos vascos muy buena de marvel es verdad que eso le salió luego multiverso enseguida para cuando un superhéroe bizco a ver dar débil dar débil estaba guapo dar débil es el capitalismo contra un ciego explícanos tú tenías algo que decir de dar débil a ver dar débil a mí me parece un superhéroe de mierda también una cosa si una niña de seis años puede venir por detrás y ponerte un palazo en la nuca a mí me parece que como superhéroe también una cosa hay que actualizar ya a los superhéroes vale ya de coger cómics de 1920 claro o sea por ejemplo spiderman ahora mismo no el joven estudiante precario spiderman es un repartidor de globo de libros spiderman ahora mismo estaría en globo moviendo kebabs de de prosperidad a callao non stop y luego si eso le pica una araña batman votaría ciudadanos un poco bruce wayne batman tendría batman tendría de foto de perfil en twitter un mono de esos de los nfts como jimmy fallon seguro si el simbolito este de lo del liberalismo económico el de la serpiente está rara tendría una de estas cosas que ni siquiera sé cuáles pero batman tendría nfts a muerte y voy a estar actuando en madrid el 23 de abril en valencia el 13 de mayo en castellón el 14 de mayo en murcia el 20 de mayo en bilbao el 22 de mayo en málaga el 2 de junio en valladolid el 3 de junio en vitoria el 11 de junio en granada el 14 de octubre en londres el 17 de noviembre y en zaragoza el 25 de noviembre quedan pocas entradas y las tienes en mis historias destacados y en david suarez oficial puntocom suscríbete o te rajo el puto cuello